En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Kodi usando Docker Compose Como siempre nos vamos a Gtab y descargamos el archivo en formato zip Descomprimimos Y le cambiamos el nombre Ahí está Kodi Y ahora subiremos dentro de la carpeta Docker de nuestro servidor Subimos el archivo Vamos a ver si tenemos que modificar algo Europa-Madrid, esta es nuestra posición Y como siempre he puesto puerto 8200 Puedes poner lo que quieras 8080 Vamos dentro de la carpeta Docker Vemos que está ahí nuestra carpeta de Kodi Entramos dentro Y arrancamos con Docker Compose A-D Y se nos empiezan a descargar las imágenes La imagen en este caso Perfecto, ya podemos ir al navegador Puerto 8200 Bien, nombre de usuario Veo que es Kodi La contraseña también Kodi Confieso que tampoco soy usuario de Kodi Y no sé cómo funciona Y no sé cómo funciona Bueno, cambiamos el idioma Ya sabes que el objetivo de estos vídeos Es enseñar a instalar todos estos programas A través de Docker Compose No de enseñarte cómo funcionan Para esto hay muchos vídeos en YouTube Para esto hay muchos vídeos en YouTube Bueno, aquí ya estoy yo perdido Bueno, aquí ya estoy yo perdido Bueno, si te ha gustado este vídeo Por favor, comparte Gracias Gracias